Los contagios locales de coronavirus siguen al alza. El Ministerio de Salud reporta más de 440 casos. De esos, más de 300 ocurrieron dentro de las fronteras. El panorama en las calles del país empieza a cambiar. Más vehículos y personas están circulando. Mientras todo eso ocurre, el gobierno plantea más restricciones a la movilidad. Sí son medidas restrictivas un poco más fuertes. Es necesario, estamos viviendo una quincena delicada en cuanto a lo que es la emergencia del COVID-19. Y es importante que todos los salvadoreños cojan conciencia que deben de estar en sus casas. De lo contrario, pues van a haber medidas más restrictivas y se va a aplicar todas las medidas que se están determinando en dicho decreto. Castro adelantó que la economía se abrirá de forma escalonada a partir del 17 de mayo. Varios sectores productivos serán avalados para funcionar cumpliendo protocolos de bioseguridad. Lo que se va a hacer es abrir paulatinamente, pero sí se va a abrir el comercio, sí se va a abrir la industria, se van a abrir las empresas en un porcentaje, en un 20, un 30% de su productividad con muchos protocolos de seguridad y de sanitización de alguna manera para que por dar un ejemplo en una tienda pues no podrán estar cierta cantidad, hasta cierta cantidad de gente y las demás deberán mantenerse afuera en una línea manteniendo el distanciamiento social. En medio de los días más críticos por COVID-19 y donde la curva podría llegar al pico de casos, el gobierno tendrá que seguir negociando en la asamblea legislativa para que se puedan aprobar restricciones más severas y un paquete de medidas económicas, paralelamente más salvadoreños que estaban varados en otros países, empezarán a llegar para cumplir la cuarentena. Ingmar Batres, Noticiero Hechos.